Dale 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 Un Dale 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 Vuelas como una mariposa, no te quedes más por mí Venga pa' acá, venga pa' acá, venga pa' acá No, 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 no Venga pa' acá, venga pa' acá Que baile bajista, ¿sí o no? Que baile bajista Venga, venga, como una mariposa Dos pichón, vamos Oye, Xiomara Sué, barba salida Eso, maritos arriba Eso, la barba salida Eso, que suene, que suene Eso, Ochoa Producción, Ochoa Producción, Ochoa Producción, suébete Suébete Un momento lindo yo he pasado Contigo poder de felicidad Y ahora, no, no, ya que eres sincera Venga pa' acá, venga pa' acá, venga pa' acá Que ya tienes alguien que tú amas Que no quieres un poco más de amor No te puedo creer que te quieres Solo quiero verte muy feliz ¡Oye, Xiomara! Vuela, como una mariposa Vuela, buena y se feliz Vuela, como una mariposa No te quedes más por mí Vuela, como una mariposa Vuela, buena y se feliz Vuela, como una mariposa No te quedes más por mí ¡Oye, Vicente! Vuela, como una mariposa Pero tú eres un capullo ¡Como mariposa! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Jesús Con cariño para ti, mis amigos Gracias Se bajó la mariposa Se bajó Jesús ¡Vuela, como una mariposa Vuela, buena y se feliz Vuela, como una mariposa No te quedes más por mí Vuela, como una mariposa Vuela, buena y se feliz Vuela, como una mariposa No te quedes más por mí ¿Dónde está? ¿Dónde está? Barrientos ¿Dónde está Barrientos? Barrientos Esta canción me ha pedido Eso, Vicky Así se toma Así toman entre las mujeres Así, así Cintura, cintura Eso Eso Cintura, cintura ¡Eso! Cico, 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 cico A ver Abajito 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 Ay no, no mucho Ahora, ¿cómo lo paramos? Como rosa blanca Yo te he conocido Cico, cico, cico Poquito a poquito Tu amor lo he tenido Calmabas mis ansias Cuando tú me amabas Con esa fragancia De mujer hermosa ¿Cómo dice Vicente? ¿Quién te ha canseado? ¿Por qué estás así? ¿Quién te ha marchitado? No eres la de ayer ¿Quién te ha canseado? ¿Por qué estás así? ¿Quién te ha marchitado? No eres la de ayer Gracias por el cariño A mi toda la orquesta Gracias, muchas gracias Por lo estamos coleccionando Revisen mochilas ¡Muévase! 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 Otra vez lo vamos a botar de su casa ¡Para ti, Rosita! ¡Salud, salud! ¡Oye, Jesús, salud! Como Rosa Blanca Yo te he conocido Poquito a poquito Tu amor yo he tenido Calmabas mis ansias Cuando tú me amabas Con esa fragancia De mujer hermosa ¡No, Moisés! ¿Quién te ha cambiado? ¿Por qué estás así? ¿Quién te ha marchitado? No eres la de ayer ¿Quién te ha cambiado? ¿Por qué estás así? ¿Quién te ha marchitado? No eres la de ayer Para todas las Rositas ¿Dónde están las Rositas? ¿A ver? Esa Rosita Con mucho cariño ¡Vaya, Pichón! Ya no le des trago ¿Quién te ha cambiado? ¿Por qué estás así? ¿Quién te ha marchitado? No eres la de ayer ¿Quién te ha cambiado? ¿Por qué estás así? ¿Quién te ha marchitado? No eres la de ayer Y ahora, arriba, 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 arriba ¿Y dónde están las celosas? ¿Dónde están las tóxicas? ¿Qué cosa? Para las chicas celosas Oye, Lucy Así como tú ¿Como quién? Comprenderás Jamás Para las tóxicas Jamás lo vuelvo a hacer No me dejas ¿Eh? Hablar con nadie ¿Eh? Tú siempre Muy celosa ¿Cómo dices? Las chicas ¿Sí? Son mis amigas Amigas Y nada más Dile, dile, dile Celosa, celosa Celosa Eres tú Dile, dile, dile Celosa, celosa Celosa Eres tú Se llenen a celosas Se llenen a celosas Se llenen a celosas ¿Dónde están las celosas? ¿Dónde están las tóxicas? No hay nada 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 Para Ochoa Producciones Ochoa Producciones Y con la mano arriba dice Hey 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 Salud, salud Para todas las tóxicas ¿Qué cosa? Me atormentas Con tus celos Algún día Me cansaré ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sabes Que los celos Son malos Te hacen pelear Cantando fuerte ¿Cómo dice? Celosa, celosa Celosa Eres tú ¿Cómo le llaman? ¡A ver! Celosa, celosa Celosa Celosa, celosa Celosa, celosa ¿Qué eres tú? Tranquilo Celosa, celosa Celosa, celosa ¿Qué eres tú? C mä Memento Orgullosa Lead Observe Porque no lo somos Güey ¿Te acuerdas De mí? Así se llama La canción Así se llama La canción Allá Así se llama La canción ¿Te acuerdas De mí? Wow Salud Para Mary, con mucho cariño Oye Mary, un mensaje que no te veo Para Flavina Te acuerdas de mí, yo soy el que ayer te amó Te acuerdas de mí, yo soy el que ayer te amó Sé que es difícil perdonar, por favor intenta una vez más Solamente quiero perdón, haré lo que me pidas por tu amor Ven niña, ven, abrázame Ven si te acuerdas de mí Ven niña, ven, abrázame Ven si te acuerdas de mí Ya son tres, ya, ya son tres Cuarta dos, cuarta dos para que lleguen ¡Eso! Te acuerdas de mí, yo soy el que ayer te amó Te acuerdas de mí, yo soy el que ayer te amó Sé que es difícil perdonar, por favor intenta una vez más Solamente quiero tu beso, haré lo que me pidas por tu amor Ven niña, ven, abrázame Ven si te acuerdas de mí Ven niña, ven, abrázame Ven si te acuerdas de mí Ven niña, ven, abrázame Ven si te acuerdas de mí Ven niña, ven, abrázame Ven si te acuerdas de mí ¡Va la noche!